¡Ahhh! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias! ¿Gracias de qué pues? ¡Pérense! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! No Laura, no me vayas porque no sabes encerrada la vida tener. ¿En qué momento muchachito he dicho yo eso? ¡Usted no le ha dicho! A conocer otros lugares, imagínese usted y yo. ¡Laura! 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 ¡Vámonos! ¡Alla la voy a tener encerrada! ¿Está diciendo que la va a llevar a disfrutar? Para ya encerrarla quizás. ¡Qué niño es! ¡Hija! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! ¡Gracias Laurita! Pues sí, entonces, los vamos a ir, mire a conocer nueva gente. ¡Sí! ¡La voy a encerrar! ¡La voy a encerrar! ¡Ay, yo no estoy diciendo que se me voy a encerrar! ¡La voy a encerrar! ¡Así dijo María! ¡Ya hemos sufrido demasiado! ¡Demasiado para que usted nos esté haciendo la vida imposible detrás que nosotros ahorita! ¡Hija! ¡Y así me dijo! ¡Ay, sí! ¡Así que usted no sabe nada! Por favor, no se... ¡Venga! ¡Así que me encontré una mándiga ya desmayada! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡No me da caso! ¡Mire, mamá! ¡Ay, por Dios! ¡Mamá! ¡Qué contenta! ¡Me siento! ¡Esa alegría no me la vas a quitar usted hoy! ¡Ay, sí! ¡Qué alegría de locos! ¡Ay, qué alegría de locos! ¡Es que qué ofensiva anda hoy, David! ¡Alegría de locos! ¡Y qué le pasa! ¡Hasta Nina está diciendo sí! ¡Amigos de nosotros! ¡Ay, yo no! ¡A que vea, Laguita! ¡Para no andar con esta gentecita! ¡Así que un día anda de buenas y otro día anda de malas! ¡Y gente! ¡No le da caso! ¡No le da caso! ¡Que está un poquito sacada las tejas! ¡Así vea! ¡Sí! ¡Deja que le aflojaron los tornillos! ¡Los tornillos! ¿No tiene sanador? ¡Sí! ¡Ay, no le haga caso! ¡A la Laguita no le haga... ¡No le haga caso! ¡Porque en realidad, pues! Es una persona que no... ¡No, disculpe! ¡Yo vengo de vuelta, hombre! ¿Qué pasó, Patroncito? ¡Ya no trae pago! ¡Con esto de que yo ando, pues! ¡Todo, pues! ¡Pero preocupado! ¡Pero una puta por otra! ¡Ay, mira! ¡La niña está contenta! ¡Porque le vamos a comprar ropa nueva! ¡Yo me equivoqué! ¡Fíjense, la verdad! ¿Y qué pasó, Patroncito? ¡No! ¡Yo no nos va a pagar! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí que sí nos va a pagar! ¡Vale, este! ¡Yo me cojo un tiempo! ¡Porque yo no las quiero despedirme, hombre! ¡Ay, Patroncito! ¡Ay, me va a disculparse! ¡Pues yo ando súper! ¡Como le digo! ¡Me siento bastante preocupado! ¡Sí! ¡Yo no entiendo! ¡Ay, Patroncito, gracias! ¡Qué patroncito riquitín y bueno! ¡Yo me voy a quedar con usted! ¡Yo voy a quedar con usted! ¡Hostia yo les dijería nada más... Una pregunta, pues! ¡Pues para esos días que todavía me quieres el trabajo! ¿Puedo llevar mis chimpanillas? ¡Sí, claro! ¡Lo puede llevar! ¡Ay, gracias dû 가지고 กhayla oferta y buena! ¡No se le dieron nada malo! ¡Uno ¡Los tragos! ¡Con palabras! Yo siento que fue muy grosero con ustedes... Sí, Patroncito... ¡No se te preocupes! ¡Nosotros los atendemos! ¡¿Porque ustedes teníamos la carta pasando! Bueno, yo les quería comentar que la hacienda ha caído en quiebra últimamente. No se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes siempre en la buena y en la mala, patroncito. Bueno, yo les agradezco. Usted sabe que ha sido un rejete bueno conmigo desde que yo andaba buscando trabajo. Usted y yo, la verdad, yo siempre soy rejete agradecida con eso, patroncito. Pues eso me ha gustado. Sí, pues la verdad lo entiendo, patroncito. Son personas humildes que siempre lo entienden. Uy, lo entiendo por la situación que está pasando acerca de lo de su hija. Imagínense, si yo perdiera a mi hija, yo a saber qué me pasaba. Si yo llegara a perder a mi hija. Me imagino que gran dolor el que ha de estar pasando. Sí, es cierto, eso sí. Los hijos son lo único que uno tiene. Uno siempre sufre por los hijos. No entiendo. Son lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero no, pues, como les digo, ahí están las cosas. Sí, ahí el chimpayate va a andar hasta que siga corriendo, corriendo los poos, los patos, los pollos, los chocos, lo que ustedes quieran. Marranitos, ustedes marranitos. Sí, en el este alto marranos. Allí, cuidándome los conejos, las cabritas. Tantos animalitos bonitos. Cuidando. Yo le digo, la tienda, pero no ha pensado todavía. No estoy seguro si la voy a vender. Nada más en su posición. Sí, tiene razón, señor. Por la mensaje patrocito, no se preocupe usted. Por la ayuda de Dios, a usted va a salir adelante, para recuperar otra vez todos los que tenía. No se preocupe usted va a ser el mismo, pues, troncito. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero, o sea, eso es lo que quisiera siempre. Yo, pues, apoyarlas a ustedes, pues, porque ustedes son gente humilde, gente trabajadora. Sí, amor, es que sí. Así es de que... Como le digo, nosotros, pues, venimos de sus plegos y la mitad, nos sentimos agradecidos con a usted. Primeramente, cuando yo se te fue conmigo. Señor, señor, y esas pacas son suyas? Sí, pues, todas esas son mías, son suyas. No, pues, ya llegará la hora en que las vamos a dar ya. Mal que sí, patrocito. Nuevamente, gracias, patrocito. Las tienen chulas, las tienen chulas, chicas. Sí, pues, están gorditas, los bebés, las mías, los muchachos. Pues, callando también, sí, amor. No se come una ahí como de vez en cuando. Ya, pues, al rato. Vamos a desplazar una, pues, ahí para los amigos y todos los que trabajan. No, pues, lo que no voy a hacer eso, que andan solo chupando, patrocito. Sí, son montoneros. Dale, Chepito, dale, Chepito. Dale, Chepito. ¿Van? Dale, Chepito. Ahí está, ahí está. Dale, Chepito. Decile dónde está el pisto, Please? ¿A dónde está el pisto? Stuffelpeot. ¿A dónde está el pisto? Un pedazo. a dónde está el pisto, Please? Ya, unserem... ¿A dónde está el pisto, Please? Oh,ドン. Decidnos... ¿En dónde está el pisto? Me. Que. Ahí está. Es el p***, bueno, ¿eh, no hay que decir pe? ¡No! ¡¿Dónde está el pisco?! ¡Díganle ustedes, pe! ¡Ah, pe! ¡Que es el de abajo! ¿Dónde está el pisco, pe? ¿Dónde está el pisco? ¡¿Dónde está el pisco?! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hala, no! ¡¿Dónde está el pisco?! ¡Váltame y le digo! ¡Dale, pe! ¡Hable, pe! ¡Hable, pe! ¡Ah, ah! ¡No, que muy bueno! ¡Ya! Espérate, pe! ¡Para, le puedo decir! ¡¿Dónde está el pisco?! ¡Vaya, vaya! ¡Calla! ¡Calla! ¡Venlo! ¡Tíganlo pues! ¡Dame el pisto! Me da el que me quitaste la mitad ¿A quién se la quitó usted? Lo tengo Lo tengo alzado ¿Dónde está guardadito? ¿Entonces no lo tiene maltratado? ¡Dame el pisto! 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 ¿A qué le voy a ir? ¡Dame el pisto! ¡No voy a pegar la ec demographic! ¡Dame el pisto! 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 Ya lo había pensado para cuando sea mi cumpleaños ¡Ya va a ser su cumpleaños! ¡No! ¡Pues falta bastante todavía! ¡Pero mire patrón el tiempo pasa rápido! ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo tengo un par de 30 años. ¿Está riquitita? No, pero yo soy súper jovencito, pues. Sí, está muy jovencito. Pues yo te le digo. ¿Cuántos hijos tiene, señor? Perdón que yo sea tan preguntona. Ustedes son más de unos dos. Es que ahorita es la última que tiene. Es la última, sí. Es la niña que tenía en la casa. Usted la pensaba conmigo. ¿Qué pasó? ¿Se le fue? ¿Qué? ¿Esa niña que usted dice? Sí, le fue al patróncito. Ah, sí, sí. Ahorita se vieron de grande si estará secuestrada o será que estará agogada. No sabemos. ¡Qué peligroso! ¿Usted no ha hecho lo posible para buscarla? Bien, ya la anduve buscando. ¿Qué hacemos? Pobrecita la muchacha. Nosotros no vamos a dar cuenta. Yo sé que sí, patróncito. Sí, tiene razón. Pero hay que tener fe en Dios, patróncito. Porque yo sé que Dios siempre está con uno. La vida a uno le trae cosas buenas y cosas malas. Sí, sí. Dios, mire. Pues lo que la vida me da ahora es que no son cosas malas. Sí, sí, sí. Pues lo que la vida me da ahora es que no son cosas malas. Sí, sí, sí. ¿Y qué es el señor? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? Sí, amor. Estoy soltero. Es soltero. Es soltero. Es soltero. Es soltero. Es soltero. No, yo patróncito lo respeto. El patróncito ha sido riquetibueno conmigo. ¿Para qué este chamaco? Dice que mi mamá que se consiga un señor. No, yo no. No, ya estoy riquetibueno. Ya estoy riquetibueno. ¿Puedes conseguir otro... Mira aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡No, no! Me voy a caer aquí. No, pero... No, es que aquí entre vosotros. ¿Puedes decir algo? Al Nami le gustó un... ¡Ah! ¡Qué asigua por pareja! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien que le haya gustado! ¡Qué asigua. ¡Qué asigua! A lo mejor... A lo mejor puede hacer una buena pareja. ¡Oh! ¡Él está todo muy chupaciate! ¡Él está muy malo! ¡Gustan los jovencitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le gustan los jovencitos! ¡Ay! ¡No ve que cuando hablas de la escuela! ¡Ah! ¡Ah! Pues ya estaba algo... algo... ¡Ah! 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 ese muchacho pues tal vez va a ser el aborto no me vaya apresionando yo quiero mi piso, quiero la mitad de mi piso oye hasta la papalina se le fue yo a ver, dale la mitad la mitad de mi piso como le va a caer todo el dinero pero también abren la boca como no me lo dices pero como que tienes a dar tanto dinero dame el piso ya pues por Cornelio salpíqueme este lado después del otro dame mi piso a donde esta el piso pues el piso lo tengo a donde esta pues como son las cosas como son las cosas vamos a el relato y no lo tengo haciendo el que voy a contarles el relato como ando como paso la mano de ese niño y nosotros le damos veníamos nosotros así miren nosotros veníamos aquí aquí miren nosotros está así y después entramos nosotros después entramos nosotros cuando el niño va este niño con el poco pisto porque vos cabezas de allí ya gasté ya ya gasté pero tenés pues sí pero ya compré compré pantalones ahí lo vamos a ir a tres también lo que es para alto lo he comprado para día en veinte después el resumen después de este pisto yo voy a crear mi parte de mi pisto estoy en el relato ahorita vos no lo picaste a nosotros nosotros allá si buenecito quisiera yo que me bolsearan buenecito ahorita anda dando algo ustedes pero como es la vida después de pasar a nosotros mire pasa mano suya y así el mano o el pisto que tiene si yo voy a querer la mitad de mi pinto lo suco que me llama aquí mete la mano el dinero lo tengo bajo el peñón bajo el nace ahora como digo aquel entonces con el palo de nace así es mi dinero donde anda pero no saben esto yo me lo voy a ir a agarrar démelo pues antes de que venga pues que ellos lleguen que es mi dinero que es mi dinero tiene que ser en el palo de nace donde va a ir descansando yo quisiera ver yo las quisiera tocar pero me las van a pagar voy a recuperar mi dinero voy a recuperar mi dinero y me voy a vengar de esta parte sinvergüenza está bien que no que ellos no tenían el dinero que ellos no tenían el dinero que ellos no tenían el dinero que no tenían el dinero que crees que te pido otra devanada hijo de puta simejantes ladrones más gorda dalo el pisto a ver lo que voy a hacer a ver mejor voy a ir a buscar ese dinerito pues no tiene que me vengar ese dinero va a hacer pero dice que yo quiero pues me estoy pegando una enojada que yo también yo quiero el pisto yo quiero el pisto usted pisto usted usted es el que menos tiene que reclamar pisto y vos por que no estas agarrando así de la camisa pues dígale pues y yo antes más quiero que usted agarre pues que regalan que me lo den dice que se lo den dice que le de el pisto que vaya que se lo den un peino que se lo den jurito que no le den pisto que no le den pisto chicas que no le den pisto que no le den pisto que ya lo tengo en el palo del lance bajo las peñas vamos el palo de las peñas debajo de la... de las peñas ¡Gracias!